Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Cantarle a Jesucristo siendo una felicidad Si hiciste tus teigüenas el Señor te alegrará De todos tus problemas el Señor se encargará Canta, canta, cantarle al Señor, siente el gozo de tu corazón Cristo quiere que seamos felices, todos juntos vamos a cantar Canta, canta, cantarle al Señor, siente el gozo de tu corazón Cristo quiere que seamos felices, todos juntos vamos a cantar Hermano en esta noche te invitamos a cantar Cantarle a Jesucristo siendo una felicidad Si hiciste tus teigüenas el Señor te alegrará De todos tus problemas el Señor se encargará Canta, canta, cantarle al Señor, siente el gozo de tu corazón Cristo quiere que seamos felices, todos juntos vamos a cantar Canta, canta, cantarle al Señor, siente el gozo de tu corazón Cristo quiere que seamos felices, todos juntos vamos a cantar Música Canta, canta, cantarle al Señor, siente el gozo de tu corazón Cristo quiere que seamos felices, todos juntos vamos a cantar Canta, canta, cantarle al Señor, siente el gozo de tu corazón Cristo quiere que seamos felices, todos juntos vamos a cantar Música 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 Lo edificó una casa, lo edificó una casa Sobre la ronca la edifiquen Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base El fundamento de nuestra fe Lo edificó una casa, lo edificó una casa Sobre la ronca la edifiquen Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base El fundamento de nuestra fe Esta casa no se cae Porque está sobre la roca Esta casa no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae Que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae Que no se cae Porque está sobre la roca Lo edifico una casa, lo edifico una casa Sobre la ronca la edifiqué Si no es la base, si no es la base El fundamento de nuestra fin Lo edifico una casa, lo edifico una casa Sobre la ronca la edifiqué Si no es la base, si no es la base El fundamento de nuestra fin Pero esta casa no se cae Porque está sobre la roca ¡Gracias! Esta casa no se cae Porque está sobre la roca Esta casa no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae Que no se cae Porque está sobre la roca Música Música Esta casa no se cae porque está sobre la roca Y esta casa no se cae porque está sobre la roca Que no se cae porque está sobre la roca Que no se cae porque está sobre la roca Música Siento la unción en este lugar Yo siento el poder De tu majestad Siento la unción en este lugar Yo siento el poder De tu majestad Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Música Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Música Siento la unción Siento la unción Siento la unción En este lugar Yo siento el poder de tu majestad Siento la unción en este lugar Yo siento el poder de tu majestad Señor estás aquí cubriéndome Señor estás aquí restaurándome Señor estás aquí sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí cubriéndome Señor estás aquí restaurándome Señor estás aquí sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Sé que estás aquí sanando mi cuerpo Sé que estás aquí sanando mi cuerpo Sé que estás aquí sanando mi cuerpo La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su pueblo se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su pueblo se va a derramar Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Con el corazón Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Con el corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con el corazón Solamente alábale con el corazón Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón ¡Suscríbete! 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 La salvación que Cristo te ofrece hoy Cada día Él te está llamando Porque Él quiere salvarte Porque Él no quiere que tú perezcas Perezcas por tus pecados Solo humillate y ven a Él Y Él te salvará Ahora que cuando Él venga Tú preparado estés Ahora que cuando Él venga Él te llevará Él te llevará A tu gran mansión No se precie la salvación Que Cristo te ofrece hoy Cada día Él te está llamando Porque Él quiere salvarte Porque Él no quiere que tú perezcas Perezcas por tus pecados Solo humillate y ven a Él Y Él te salvará Ahora que cuando Él venga Tú preparado estés Ahora que cuando Él venga Él te llevará Él te llevará A tu gran mansión Y Él te llevará Y Él te llevará Ahora que cuando él venga, he preparado el té Ahora que cuando él venga, él te llevará Él te llevará a tu gran mansión Ahora que él venga, él te llevará a tu gran mansión Ahora que él venga, él te llevará a tu gran mansión Ahora que cuando él venga, he preparado el té Ahora que cuando él venga, él te llevará Él te llevará a tu gran mansión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!